Estuvimos recorriendo el almacén de vacunas que está aquí, en Santa Fe, en la ciudad de Recreo, y que la noticia es que en un mes ya se está inaugurando. Y este centro, este almacén de vacunas, que funciona en Recreo, no solamente va a dar trabajo a más de 10 personas, sino que va a ser la unidad logística donde vamos a recepcionar y donde vamos a poder redistribuir las vacunas. Miren qué importante hubiera sido tener esto en los periodos que nos tocó transitar. Los partidos de la oposición le tuvieron un comunicado en las últimas horas que hablan del Fondo de Asistencia y de Emergencia a COVID para municipios y comunes. Hablan de ciudadanos de primera, ciudadanos de segundo, y la discrecionalidad por parte del gobierno de la provincia para girar fondos a la hora de mirar los sellos y los partidos políticos, además de dejar afuera a Rosario y a Santa Fe. ¿Qué tiene para decir esto? Los fondos que nosotros repartimos desde salud son a los sámicos. Lo que va a los sámicos es totalmente equitativo y te digo cómo es. No es un fondo fijo, sino que todos los sámicos de la provincia, independientemente de donde estén, envían todos los gastos que tienen. Esto es un gran cambio. Antes tenían un fondo y punto. Hoy mandan todos los gastos que tienen y todo esto es financiado desde el Ministerio de Salud y de Economía. Esto es equitativo en toda la provincia. Lo único, no se envían fondos, es para lo que tiene que ver con profesionales, con honorarios. Esos se gestionan por cargos. Se piden cargos, se piden contratos, se piden contratos COVID. Lo que tiene que ver con contratos COVID, yo te estoy hablando de los sámicos, fue todo equitativo. Vos me hablás de lo que son la gestión de los fondos COVID, eso es otro tema que yo no lo conozco. Pero el resto del saco, no creo que pueda haber ninguna duda. Ellos envían los gastos que tienen de todo y cada gasto se repone.